Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy hablaremos de alguien de Japón que ha vendido best-sellers traducidos en cientos de idiomas por todo el mundo. No, de no. Sí, de ella. Banana Yoshimoto se ha convertido en una escritora de culto en todo México y es una de las escritoras más prolíferas de todo Japón, llegando a escribir hasta tres libros por año desde 1988. Hoy quisiera platicarles de la que yo creo es su primera novela traducida al idioma español, ya que si tocamos su libro anterior, Kitchen, realmente es una recopilación de tres cuentos de los cuales hablaremos más al futuro. En Sugumi conoceremos la historia de Maria, no María, la cual es una joven que ha vivido toda su vida en un pueblito costero cercano a Tokio. Su madre es la amante de su papá y este vive actualmente con una mujer a la cual nunca ha amado y con la que nunca ha tenido hijos. Después de llevar una vida infeliz con esta mujer, el padre de Maria decide contraer nupcias con su verdadero amor, la mamá de Maria. Y esto implica que nuestra protagonista va a tener un cambio en su vida, mudándose ahora a vivir a Tokio y separándose de su amada prima Sugumi. Este personaje es el que le da nombre al libro, Sugumi, y esta se describe como una chica introvertida y misteriosa, pero al mismo tiempo es sumamente bella. Maria va a tratar de llevar sus últimos días en el pueblo junto con ella y otros chicos que acaban de llegar a vivir al pueblo, siempre recordando que se va a mudar en días próximos y va a entrar a la universidad. Sin duda lo mejor del libro es la interacción entre Maria y Sugumi, ya que ambas tienen personalidades muy diferentes que se complementan entre ellas, algo muy al estilo del yin y el yang del taoísmo. Esta historia nos habla sobre los cambios en la vida, de cómo uno se tiene que adaptar y disfrutar cada momento. Igualmente nos habla sobre el amor, lo complejo que puede llegar a ser, y que si uno se esfuerza mucho, siempre va a llegar a un buen lugar. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. E igual si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de Nuestros Amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios, si ya leíste el libro, si te gustó, si lo odiaste, Cualquier cosa se vale, queremos saber tu opinión, e igual tus recomendaciones, ya sean de libros de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, danos una manita arriba, suscríbete y dale click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido cada semana. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón, yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en la pantalla y en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! De plata no lo dijo el libro, ya lo dije.